Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar la última versión del Pronterface. Nos vamos a actualizar a la última versión del Pronterface. Realmente no es un gran avance. Tiene algunas cosas diferentes, pero bueno, más o menos es similar. Pero ya que nos hemos actualizado al Sprinter, pues vamos a actualizarnos también a la última versión del Pronterface. Lo primero que notaréis es que ha cambiado un pelín el interfaz. Aquí el load file está aquí arriba. Y a la hora de leer la temperatura, pues aquí tenemos el checkbox, que antes estaba más alejado. Lo teníamos por aquí en las versiones anteriores. Ahora lo tenemos aquí para comprobar la temperatura. Bueno, para verlo, primero vamos a conectarnos. Aquí nos conectamos. Ahora vamos a visualizar la temperatura, que la hacemos con este checkbox. Y la temperatura nos aparece aquí, que esto también ha cambiado de lugar. Por lo demás, es todo bastante parecido. Vamos a cargar una pieza, pues por ejemplo, la ficha de casino. Que ya es nuestra amiga y la conocemos bastante bien. Se está haciendo el laminado. Y si apretamos con el cursor aquí, nos aparece la ventana, que está cambiado un pelín. Aquí tenemos ahora ya unos botones para poder pasar de una capa a otra. Me gusta que en esta nueva versión, te dice aquí, aquí abajo, dice la capa en la que estás. Entonces, si esto lo vas moviendo con el shift y la rueda del botón, o bien usando los botones, abajo puedes mirar en la altura a la que estás. El zoom lo mismo, lo han sacado aquí en unos botones, pero esto lo haces con la ruedecilla del botón, del ratón. Y ya está. ¿Qué más cosas tiene el Pronterface? Pues, bueno, le han metido un modo de depuración aquí, que si ahora le dais a imprimir, os van saliendo aquí los comandos gcode que va ejecutando. Ahora, por ejemplo, ahora como estamos monitorizando la temperatura, pues cada cierto tiempo le manda el comando m105 para leer la temperatura. Y aquí lo podemos ver, en el modo de depuración vemos como le envía, le está enviando y recibe lo que sea, la información que sea, la temperatura, que aquí no la está imprimiendo, sino que sale directamente por aquí. Vamos a quitarlo, el modo de depuración. ¿Qué más tenemos? Pues, esto no lo había comentado, no es de esta versión, pero aquí lo han mejorado un pelín, en el Compose. Imaginaos que vosotros queréis imprimir varias piezas a la vez, pero varias piezas diferentes. Por ejemplo, vamos a poner un logo de hardware libre y una estrellita. Imaginaos si las queremos imprimir a la vez. Pues le damos aquí al Compose, se nos abre esta ventana, y aquí cargamos los STLs de las piezas que queremos imprimir y nosotros las colocamos donde queremos. Esto de aquí representa el área de impresión de nuestra Prusa. Así que le damos a Cargar. Vamos a cargar, por ejemplo, los Prusa Decorators. Pues vamos a coger primero la estrella. ¿Veis? Aparece la estrella aquí abajo. Pues ahora la ponemos donde queramos. Vamos a decirle que se ponga en Z igual a cero. Es decir, justo apoyada sobre el plano Z igual a cero. Si le dais a la rueda del ratón, la podéis rotar. Es una pena que este Composer no tiene para ver en tres dimensiones, o al menos yo no sé cómo hacerlo. Creo que la vista solo es desde arriba. Y ahora vamos a cargar el logo del hardware libre. Vamos a coger este, por ejemplo. Aquí está. Y este lo vamos a colocar, por ejemplo, en otro lado. Lo vamos a poner también Z igual a cero. Ahí. Uno lo ponemos ahí. Y la estrellita la vamos a poner ahí. Ya está. Ahí tenemos las dos piezas. Esto bien lo podemos exportar y lo podemos grabar en un fichero STL para imprimirlo después, o directamente le podemos dar a este botón, a Done. Terminamos. Y se nos empieza a hacer el laminado de esa pieza. Ahí tenemos el logo de hardware libre y la estrellita. Ahora pinchamos. Vamos a mover las capas. Recordad que era o bien con los motores o dándole al shift y moviendo la rueda. Y podemos ver todas las capas. Ahí está. Bien, pues ya está. Este tutorial es muy sencillo. Simplemente os he dejado un fichero con esta versión del Pronterface para Linux. Que ya viene el Pronterface y viene también el Skinforce 50. Es un fichero que directamente lo descomprimís y ahí ya lo tenéis todo. Para otros sistemas operativos es similar, pero como yo no los tengo aquí, pues no los puedo dar. Pero bueno, para eso está la comunidad, para que luego lo vaya aportando. Así que eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo microtutorial y que la Prusa os acompañe.